Hola, les habla Marcelo Varela y tengo el gusto de invitarlos a una nueva temporada de La Pelota No Se Mancha por Radio Tacuarembó, la 1280 AM, la más deportiva del interior. Como hace mucho tiempo, estaremos junto al Dr. Oscar González todos los fines de semana con la mejor información deportiva, el análisis, las entrevistas y todo lo que usted pretende de un programa deportivo. Los esperamos, cuento con ustedes, a partir del sábado 24 de febrero, vuelve La Pelota No Se Mancha.